una gran variedad de aves y animales exóticos the jungle island zoo is also the house of hercules hercules is a liger, is a mixture between a tiger and a lion he's 900 pounds and he lives here in the jungle island aquí la isla jungla también es la casa de hercules una mezcla entre un león y un tigre pesa 900 libras y vive aquí en la isla jungla desafortunadamente está cerrado y lo estará hasta próximo aviso y lo estará hasta próximo aviso at your right hand side we have the port of miami a mano derecha tenemos el puerto de miami this is the longest cruise ship channel in the world the canal de cruceros más largo del mundo five miles long, cinco millas de largo here in the port of miami we can have up to eight cruise ships at the same time aquí en el puerto de miami podemos tener hasta ocho cruceros al mismo tiempo and it's one of the busiest ports in the world it's uno de los más movidos del mundo you can move about four million people a year puede mover aproximadamente cuatro millones de personas al año the port of miami, el puerto de miami and at your right we have the visit of this beautiful mega yacht a la derecha tenemos la visita de este hermoso mega yacht this is the fountainhead, se llama el fountainhead he appeared on the tv series the shark tank seguramente se acuerdan del señor mark cuban ya que salió en la serie de televisión el tanque de los tibrones mr mark cuban's toy, the fountainhead el juguete del señor mark cuban, el fountainhead realized his anti cientfi saga perdida oris mojito US mam di mam am mam 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 happy No les puede ir a hacer papeo todavía. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.